¡Gille, hijo! ¡Gille, cariño! Oye, que no pasa nada, hombre. Mi vida. Federer cuando tenía la tueda ni siquiera ahí pegaba la bola, hombre. Ya, papa, pero... ...ye que yo tengo 32 años. ¿Y qué más dará, eh? Aquí lo que importa ya es la edad mental y tú no tienes más de 8 o 9 años, mi vida. ¡Gille! ¡Hijo! ¡Hijo! ¡Hijo, pensé que marchabas como tu madre, mi vida! ¿Estás bien? ¡Gille, Dios! ¿Pero de dónde sacaste eso, mi vida? Aquí, chame. Luego dicen que en el agua encoge, eh.